hombre vamos dígale a dios que le hable en esta hora padre de la gloria te pido en esta hora dios mío lindo que seas tú y no hay odio de la gloria o bendito dios amado hermano dígale a dios que por favor me use señor dame fuerzas como la del búfalo señor ayúdame a predicar como si no estuviese enfermo yo sé que tú eres nuestro sanador nuestro refugio nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones dios de la gloria ayúdame padre ponte tú y quítame a mí dios de la gloria tu señor bendito eres el que habla a tiempo y fuera de tiempo señor te doy toda la gloria tu siervo inútil abrirá su boca para glorificar tu nombre tu siervo inútil lo va a ser porque tú eres el que me ayuda y me fortalece a tu nombre se ha dado toda la gloria me encargaré de darte la gloria me escondo detrás de la cruz para que la excelencia del poder y la gloria se ha dada solamente a ti jesús amén dios y amén gloria jesucristo ayúdeme y vaya conmigo a la biblia le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta poderosa hora al amigo orlando bienvenido espero no sea ni la primera ni la última noemí arias amela ayala sean bienvenidos a la casa del señor nos alegramos verdad iglesia de verles nos alegramos vaya conmigo a primer libro de los reyes alabados y al nombre de dios así enviamos también saludos a toda la amada audiencia a través de radio evangélica renacer 90.5 fm en su programa radial porque de dios es el poder una vez habló dios dovedo esto que de dios es el poder y él no comparte su gloria y él no comparte su gloria por eso nosotros somos simplemente siervos inútiles esclavos de jesucristo amén primer libro del profeta de los reyes perdón alabados y al nombre de cristo versículo capítulo 13 alabados y alabados y al nombre de dios primer libro de los reyes capítulo 13 versículo 1 en adelante tome su tiempo búsquelo con cuidadito y quiero predicar en esta hora amado hermano mientras usted lo está buscando le digo el tema bajo el pensamiento cuidado con dañarte primer libro de los reyes capítulo 13 versículo 1 en adelante lo tiene leemos la biblia honrando al padre al hijo y bajo la comunión de su santo espíritu y esta iglesia que está viva y va para el cielo dice he aquí un varón de dios por palabra de jehová vino a judá a betel y él estando y estando jeroboán junto al altar para quemar incienso que él clamó con aquel clamó con contra el altar por palabra de jehová y dijo altar altar así ha dicho jehová es aquí que la casa de david nacerá un hijo llamado josía el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre y aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que jehová ha hablado es aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará cuando el rey de jeroboán oyó la palabra del varón de dios que había clamado contra el altar de betel extendió su mano desde el altar y dijo prenderle más la mano de aquel que había sido extendida contra él se le secó y no la pudo enderezar y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de dios había dado por palabra de jehová entonces respondió el rey y dijo al varón de dios te pido te ruego ante la presencia de jehová tu dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada y el varón de dios oró a jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes y el rey dijo al varón de dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente versículo 8 pero el varón de dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque asimismo me está ordenado por palabra de jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres regresó pues por otro camino y no volvió por el gloria a dios gloria a dios y moraba entonces en betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de dios había hecho aquel día en betel le contaron también su a sus padres las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo por qué camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de dios que había venido de judá y él dijo a sus hijos encilladme el asno y ellos le encillaron el asno y él montó y yendo tras el varón de dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo eres tú el varón de dios que vino de judá él dijo yo soy entonces le dijo ven conmigo y come pan más él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar porque por palabra de dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fuere y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de jehová diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de dios que se había venido de judá diciendo así dijo jehová por cuanto ha sido rebelde al mandato de jehová y no guardaste el mandamiento que jehová tu dios te había prescrito sino que volviste y comiste es pan y bebiste es agua en el lugar donde jehová te había dicho que no comieses ni bebiese agua no entrará a tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le incilló el asno y yéndose le tapó le topó un león en el camino y lo mató y su cuerpo estaba estaba echado en el en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba tome su asiento en esta bendición quiero predicar bajo el tema cuidado con dañarte dígale al que tiene a la derecha y a la izquierda si usted le habla cuidado con dañarte lo alaba hermano cuidado con dañarte amados hermanos he estado un poco estorbado de salud la verdad me he sentido bien bien mal pero yo creo que el dios que sana me puede ayudar a predicar esta palabra amén déselo fuerte déselo fuerte que es para el eterno dios amados hermanos jeroboán había llegado al poder del reinado y jeroboán se había convertido en un instrumento de satanás para instituir otro sistema de adoración alejando al pueblo de israel adorar al único y el verdadero dios jeroboán había prevaricado contra jehová y se educó al pueblo para que adoraran a los becerros que él mismo había creado tal cual como lo hizo arón y había puesto por sacerdote a gente que no provenía de genealogía de levitas sino amados hermanos que había puesto personas a las cuales él podía manejar a su antojo podía decirle que hiciesen y hacían porque no tenían temor de dios sino que estaban posicionados en un lugar que no se lo habían ganado por la santidad o por la integridad sino más bien por el cuello que tenían y porque eran títeres de jeroboán amados hermanos era necesario que dios levantara un profeta y que lo enviara con una palabra amados hermanos y es ahí donde sale un profeta al cual no se le menciona el nombre porque si usted prestó atención no vimos cuál era su nombre se lo conoce únicamente como el profeta joven y no se le conoce el nombre pero cuando este profeta se acerca y le da la palabra a jeroboán el pueblo que estaba ahí amados hermanos quedó atónico porque un hombre de dios se había atrevido a decirle al rey todas sus verdades espero que se gocen esta mañana alabado sea el nombre de dios y lo primero que hace alabado sea el nombre de cristo es extender su mano contra aquel profeta y aquella palabra que había hablado el profeta joven había causado histeria le había causado molestia porque cuando es palabra de dios y no cuento de vieja causa un efecto en la vida del ser humano alábelo por favorcito cuando un hombre de dios se para al frente del pueblo del señor no tiene que ser para contar chistes ni teoría hueca ni filosofía de hombre tiene que ser palabra revelada y algo que no le contaron sino que él escuchó en un secreto algo que el ojo no vio sino que él lo vio en la intimidad de dios necesitamos profetas que tengan alabado sea el nombre de dios que tengan el oído en el cielo y la boca en la tierra para que hablen de parte de dios ah ya me dieron ganas de predicar necesitamos hombres de dios que escuchen la voz de dios en el cielo pero que hablen conforme a la palabra aquí en la tierra alabado sea dios y Jeroboán se molestó porque el sistema que él había creado se le estaba descoachispando se le estaba desarmando un profeta al cual no se le menciona el nombre ni se le da tanto real simplemente el profeta joven porque el nombre que tiene que resaltar no es el de usted ni es el mío si usted se llama caralampio, firulay, pascasio a dios no le interesa no es el nombre suyo el que dios va a engrandecer es el nombre que es sobre todo el nombre es el nombre que es sobre todo el nombre alabado sea el nombre de dios alabado sea el nombre de cristo y yo quiero desglosar este sermón a través de dos puntos fundamentales por los cuales tenemos que ver errores que cometió el profeta no torció la palabra escúchenme bien por favor no torció la palabra no cambió el sermón no cambió el mensaje pero cometió errores que le costaron su vida y su ministerio y hoy vamos a ver a través de la palabra y en el punto número uno cuidado con lo que escuchamos hay cosas que vamos a escuchar que nos van a dañar hay cosas que estamos escuchando o te hacen seguir adelante o te hacen estancarte pero algo tiene que causar una palabra por eso yo no a cualquiera le presto mi oído yo no soy camión de basura para que me ensucien hay gente que anda dañada el corazón y quiere echarle el cumbo de basura para que usted lo ande cargando hay gente que anda alabado sea el nombre de dios anda peleado con medio mundo y quiere que usted ande cargado y endemoniado sudando calentura ajena alabado sea dios y tamanzu quita loja yo venía enfermo pero ya me sanó dios tengo ganas de predicar en esta hora punto número uno que le dije que era cuidado con lo que escuchamos que estamos escuchando hay un silencio así medio como que fuera vigilia que pasó verdad fue un medio oculto que estuvimos ayer hermano tranquilo relájese lo puede adorar con esa máscara también va lo puede adorar adórelo 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 vaya proverbios conmigo capítulo 29 vamos a ver que nos recomienda el proverbista y le dije que en el punto número uno quería sustentar cuidado con lo que escuchamos capítulo 29 versículo 5 lo tiene búsquelo despacio para que nos diga que grito sin autoridad y sin palabra búsquelo ahí proverbios capítulo 29 versículo 5 que dice el hombre que le sonquea a su prójimo red tiende delante de sus pasos el hombre que le sonquea a su prójimo red tiende delante de sus pasos el hombre que le sonquea a su hermano red tiende delante de sus pasos el hombre que le sonquea a la persona está tendiendo una trampa para que más adelante se caiga eso es amén eso es amén y que es la lisón que hermano cual es la etimología el origen de esta palabra la labia la labia la cátedra sabe que hay personas que le gusta que lo adulen wow hermano es que cuando usted predica solo cuando usted predica es que yo me gozo va a bajar fuego en esta mañana solo cuando usted predica es que yo danzo y siento el poder de Dios cuidadito te está lisonjeando alabado sea Dios solo cuando usted canta hermano Sorto siento el poder de Dios no 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 aquí no hay niños bonitos aquí todo nos puede usar Dios amando un lítalo amaya lítalo amaya aquí no hay nadie favorito aquí no hay ni un predicador que sea más grande que otro el grande ya tiene nombre es Cristo es Cristo es Dios pero sabe que hacen la filosofía hueca y el lisonqueo nos están seduciendo nos están enamorando y nos están diciendo es que cuando usted predica y allá está el pavo real sintiéndome es que es verdad es que yo es que es verdad es que cuando yo predico yo no crea yo bajo con la nube y el resplandor y todo usted sabe va aleluya aleluya alabado sea Dios te están lisonqueando están tendiendo una red que más adelante te vas a caer te vas a reventar la frente el hombre que lisonquea a su prójimo está tendiendo una red para que más adelante antes se caiga y diga me lo eché a la bolsa y ni cuenta se dio me lo eché a la bolsa y ni cuenta se dio porque hay personas alabados y al nombre de Dios que tiene azúcar en la lengua y veneno en el corazón hay personas que tienen azúcar en la lengua y veneno en el corazón amandulita aloja siento el poder de Dios para predicar esta palabra lo adore o no lo adore yo voy a predicar amaya lisa quita aloja esto es palabra de Dios una sutileza terrible y después cuando la gente ve donde nos hemos metido se burla este profeta joven venía de ser tantas cosas que había dejado inquieto al profe al rey Jeroboán pero tantito salió el profeta viejo se lo echó a la bolsa y comenzó a escuchar y le dijo hey que te pasa si yo también hablo con el ángel y que te pasa si yo también soy cristiano no 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 a cualquiera yo le presto mi oído no a cualquiera no a cualquiera no a cualquiera no 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 mis oídos son santos para cristo alabado sea el nombre de dios y se le había dicho no vuelvas por el mismo camino ni comas ni bebas hay personas con las que el señor te va a decir no te sientes a comer a la mesa con ellos y no te tienes que sentar hay personas que dios te va a decir no hables con ellos porque te van a seducir y te van a tender una trampa y tú no tienes que hablar hermano y tenemos que tener enemigos no 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 hay una hay una discrepancia hay una diferencia abismal entre ser amigo y ser conocido no a cualquiera usted le puede llamar amigo no no oígame dios llamó amigo abraham dios llamó amigo abraham estoy predicando como que no estuviera enfermo gracias padre se goza me ama yo también lo amo y el proverbista dice en el 29 que nos están tendiendo una red delante de nuestros pasos en el momento no nos damos cuenta la sutileza y Pablo le dice aquella iglesia siento mucho que como la serpiente engañó a Eva vuestros sentidos hayan sido desviados de la verdad de Cristo eso es lo que pasa con muchos predicadores que usted lo vio que empezó bien predicaban santidad por dentro y por fuera exhortaban amonestaban llamaban al pueblo arrepentimiento pero se torcieron porque comenzaron a decirle ustedes son legalistas tú predicas mucho legalismo esa santidad es ficticia y comenzaron a prestar el oído y hoy en día te hablan de que sacas el champion no no te están hablando la palabra verdadera porque comenzaron bien pero han terminado en la pura chuleta de carne oiga amados hermanos estamos en una etapa en un tiempo crucial donde tenemos que cuidarnos y cuando Dios dice no es no y cuando Dios dice sí es sí por eso que el Señor siempre amados hermanos le tenía que dar una oiga le tenía que dar una experiencia al pueblo de Israel y humillarlos mandarlos a que fueran esclavos choleros porque siempre se vendían y lo noto un poco triste pero le voy a predicar y me voy a bajar para ver los de fe tu fe tantito pasaban la prueba el pueblo de Israel volvía a servir a los dioses los mundanos a los becerros y en la etapa donde los jueces fue el tiempo más triste del pueblo porque siempre unos 3 4 días duraban sirviéndole a Dios y luego se volvían y un momento el Señor le tiene que llamar ramera prostituta porque se habían prostituido amados hermanos esta palabra es fuerte pero así es y usted va a leer la escritura que le dice ramera te has prostituido has vendido has dejado tu dignidad por abandonar la verdad de Cristo es que amados hermanos en esta lengua andamos el poder de la vida o de la muerte en esta lengua nosotros podemos bendecir o maldecir a nuestros hermanos con esta lengua podemos adorar a Dios o podemos insultar al de afuera por eso amados hermanos tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos Job capítulo 34 versículo 3 cuánto los amo amados hermanos yo traje malanguita en esta hora si me muero predicando me muero aquí en el altar Job capítulo 34 versículo 3 porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come lo voy a volver a repetir porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno ah o sea que con el oído podemos probar las palabras está diciendo que con el oído podemos distinguir el sabor de las palabras óigame y a esta chuleta le gusta que le ensalcen y eso no oye hermanito a esta carne le gusta que le da si o no wow vaso que terrible esos vasos y no es ni vaso sino que ella es pichel igual hermano reneo y como se hincha el pavo real y la pavo real porque tres palabras que le dijeron le gustó tres palabritas todos los calcetines se le sale también por ahí aleluya pero y si lo llamamos apóstol fuera que me invite a lo locuilta o al que tenemos aquí cerca y si lo llamo reverendo obispo presbítero pero y si le digo la verdad como que me va a comenzar a odiar verdad pero si le digo la verdad como que me va a quitar de la lista de sus predicadores favoritos o wherever my friend no me importa ser tu favorito o no yo tengo un compromiso alabado sea el nombre de Dios y tamándole mamá saquita aloja alabado sea Dios es que la palabra gusta como cuando va a comer va le digo yo a mi esposa como que te le faltó más azúcar el café amor ponemele un poquito más yo me dije yo siento que estoy bien y como el café está bien pero como ella no lo prueba porque no le gusta el café pero yo sí y ahí tenemos la lucha que me lo hace muy amargo o me lo hace muy realito porque como ella no lo prueba solo me lo por eso cuando llega donde la hermana Dora yo aprovecho a tomar café porque tiene un toque ahí que ella le da porque cafetea ella también pues porque probamos si o no hermano Carlos no prueba la sopita cuando la hace hermana Carmen y cuando como que no le echó el cosomé que antes le echaba usted le dice te faltó el cosomé hija le faltó la papita entonces así es el oído hermano y será que tengo una lengua aquí no solo aquí la tiene pero si puede probar con esto también lo que escucha hay palabras que te están entrando y te están haciendo como que no te gustó el mensaje no me importa no me importa no me importa hay palabras que están llegando y como que te están desarmando es para mí si es para usted porque no le predico a la silla es para mí si es para usted porque no le predico a la lámpara no le predico a la pared le predico a usted a usted a usted a usted a usted es indirecta no es estrella es recta que indirecto no yo soy directo hermano por eso predico con libertad porque cuando lo tenga que llamar para hablar con usted yo lo llamo y me da el número de célula también y el número de la green card también por eso predico con libertad ustedes vinieron aquí a la casa de Dios no al circo aquí son predicadores no animadores alabados y el nombre de Dios aquí es palabra lo que se predica los circos lo tienen los apóstatas aquí es palabra de Dios usted se vino a meter a la iglesia a Pentecostés de Dios es el poder soy legalista me gusta lo legal que honre y glorifique a Dios entonces al profeta joven le gustó y como venía de hacerle que se le torciera la mano que se le secara la mano aquel rey también le gustó cuando Dios la sanó es que cuando Dios te comienza a usar es que nomás te tienes que humillar cuando Dios te comienza a engrandecer usted dígale señor yo tengo que menguar para que usted crezca en mí esa es la grandeza de un ministro la grandeza de un ministro es que se puede gozar cuando usted predique y cuando usted no predique usted lo puede adorar sin micrófono no lo puede adorar o solo agarra vida cuando tiene el micrófono cadáver alabado sea el nombre de Dios hay gente que solo anda pidiendo micrófono vaya y cómprelos en guitar center quiere micrófono cómprelos en macro center no amados hermanos hay palabras que nos están diciendo y nos están dañando y después nos damos cuenta como me echaron a la bolsa y cuando Dios dice no es no cuando Dios dice sí es sí no lo entiendo no sé por qué Dios me está diciendo esto Él sabe y le dijo yo tengo pensamiento hacia vosotros y no de mal sino de bien es que hay personas tóxicas que te dañan hay personas que en vez de ayudarte te mortifican y te detienen el avance en el evangelio y por eso es que hay mucha gente sudando calentura ajena dentro de las iglesias no afuera aunque sea de mentirita lávelo por eso es que lo dejé vivo para que viniera hoy por eso no terminé ayer que rápido y solo el punto número uno señor ayúdame detén el tiempo padre el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come y a esta carne es engañosa nos gusta amados hermanos oye mi amado hermano a mí me gusta a mí me gusta amados hermanos usted no es carne usted no le gusta como cuando el jefe le dijo wow que bonita dejaste esa pared hermanos René pero cuando la dejé mal toda rayada la dejaste yo me siento mal no usted no verdad cuando le dijeron que hizo mal el trabajo no usted se siente alegre como se siente ay hermanos y vinieron en modo silenciador hoy esta carne le gusta solo los primeros lugares a esta carne solo le gusta ser exaltada porque el oído prueba las palabras usted sabe que gusto lleva una palabra usted sabe cuando Dios le habla y cuando Dios no le habló lo veo un poco nervioso vamos a hecho capítulo 16 only bible dijo el gringo para que se sienta alegre conmigo cuanto lo amo hermano hechos capítulo 16 versículo 16 al 17 aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros nos daba voces diciendo estos son siervos del Dios altísimo quienes anuncian el camino de salvación deténgase ahí era verdad o era mentira lo que le estaba diciendo esta divina es verdad que Dios te usa es verdad pero tú sabes que Dios te usa tú no necesitas que la gente te ande exaltando usted sabe lo que da y lo que no da en el evangelio yo sé que yo no tengo para cantar que cuando canto coro me pierdo yo sé yo sé que antes predico porque Dios es grande y misericordioso yo sé nosotros sabemos lo que damos y lo que no podemos dar en el evangelio entonces Pablo no necesitaba que esta divina le recalcara lo que él hacía no necesitamos amados hermanos que los anden alabados y al nombre de Dios adulando enamorando no necesitamos amados hermanos porque esta carne tarde o temprano se va a hinchar y tarde o temprano vamos a dejar de darle la gloria a Dios entonces Pablo procede a lo siguiente versículo 17 está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo que os anuncian el camino de salvación deténgase llevando veces y Pablo como usted sabe no era como usted y como yo a Pablo no se lo echaban como saco de papalomo y Pablo y esta ni cristiana y esta ni cristiano y como que me está diciendo que Dios me usa y me usa y me usa y me usa ah no dice Pablo aquí hay algo raro eso es cuando andamos despiertos pues pero cuando nos venimos con todo y cobija para la iglesia y todavía andamos la almohada ahí pegada al lomo alabado sea Dios aleluya hermanito y oiga lo que hace Pablo versículo 18 y esto lo hacía por mucho día le agradaba o le desagradaba hay gente que a mi me llama wow usted es bien usado me dice y yo será que dice que voy a la segunda o algo por el estilo y yo le digo no hermano yo soy nuevo wow Dios como lo usa y yo señor me quiere echar a la bolsa o que wow hermano es que usted cuando predica señor si yo veo los videos si soy tartamudo y tiemblo cuando predico wow usted es pastor evangelista y le ponen títulos y yo tranquila chuleta que la gloria no es para ustedes por eso que el burro el siguiente día llegó allá y esperaba que le dieran aplauso y nadie le daba aplauso y dijo el burro ey aquí que está pasando ayer yo vine y me aplaudían y hoy vengo y no me aplauden es que no llevaba al que iba encima el osana osana no era para el burro la gloria no es para ustedes es para el que va encima de usted la gloria no es para el burro la gloria no es para el asno es para el que va encima de él y el burrito como que escondió la cola regresé por si no me vieron y pasó de nuevo el burro nada hermano igual que ustedes que no aplauden aleluya uno sabe cuando uno ha predicado un mensaje y no se glorificó Dios como uno esperaba uno sabe si o no hermano una vez Dios me pegó una avergonzada pero terrible varias me ha pegado hermano estaba tan seguro del sermón que llevaba hay gente que se le roba el gozo que yo use table o no uso si no uso table yo predico más y un día me pregunto me pregunta por qué uso table y si es pecado la eliminamos algunos de ustedes ya fueron a mi casa aquella cueva donde yo vivo ya vieron cuantos libros y cuantas bibles tengo y lo digo para la honra y gloria de Dios pero todavía me tiemblan los pies cuando me paro al frente de usted porque usted no es cualquiera usted es el pueblo de Dios aunque no lo crea aunque no lo crea usted es el pueblo de Dios y ahí estoy yo haciéndole el exégesis al versículo el exégesis lo voy a ofender le voy a explicar el exégesis es sacar el extracto profundizar sondear en el versículo y sacarlo profundo que muchas veces por encimita no se puede divisar ese es el exégesis explicarlo detallarlo extenderlo exposicionarlo ese es el exégesis del versículo y ahí estoy yo y que quiso decir en este tiempo Pablo y que quiso decir en este tiempo el Señor a través de sus profetas ahí estoy yo buscando la etimología y el origen de la palabra y estaba tan preparado ese día hermano una actividad grande y sabe que dije yo Dios me va a usar ahora me creí hermano ahí andaba hinchado como que era lombriz y fue el día que Dios menos me hizo y había estudiado hermano René había estudiado se había preparado hermano René me había preparado en aquella mesa todas las versiones de Biblia los diccionarios me había preparado pero es que yo estaba seguro en lo que había estudiado por eso que hay gente que está seguro en lo que estudió pero no está seguro de haber pasado intimidad con Dios ese es el secreto de cada mensaje ese es el sazón tú puedes dar información de etimología de hermenéutica alabado sea el nombre de Dios pero la hermenéutica sin Dios no es nada el Espíritu Santo es el que convence al hombre pecado de juicio y de justicia y me bajé de ese altar avergonzadísimo tal vez los hermanos no lo notaron en aquella actividad hermano pero uno sabe cuando nos dimos lo que teníamos que dar en ese sermón uno sabe cuando nos subimos al altar y no hemos buscado a Dios como lo deberíamos de haber hecho si predicadores ayúdenme a predicar en esta hora nosotros sabemos cuando un sermón no fue ejecutado como nosotros pensamos porque Dios nos quiere enseñar amados hermanos nos quiere enseñar que no es la preparación la preparación es una parte pero el Espíritu Santo la intimidad es el completo alabado sea el nombre de Dios es lo que arma el mensaje es el sazón es que el sabor que le da a la palabra entonces amados hermanos hay ocasiones donde nosotros no necesitamos amados hermanos que nos anden diciendo nada no necesitamos realmente versículo 19 versículo 18 perdón y esto lo hacía por muchos días le desagradaba le desagradaba a Pablo este se volvió y le dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesús que salga de ella y salió en aquella misma hora ah entonces había un espíritu y como que ese espíritu hacía que esta mujer hablara cosas correctas para Pablo si eran siervos de Dios que anunciaban el evangelio glorioso de Cristo entonces amados hermanos oígame entonces este espíritu puede posicionar a un cristiano y decirle usted es un gran siervo pero sabe por qué usted es una gran sierva pero sabe por qué para que usted se hinche y ver más adelante la caída tenderle una red como cuando el pescador pone el anzuelo y la agarra por la boca alabado sea el nombre de Dios hay palabras que son red que te están tendiendo para más adelante festejar tu caída cuidado con lo que escuchamos y como no tengo mucho tiempo vamos al punto número dos quedamos claro con el uno cuidado con lo que escuchamos la hermenéutica dice que para establecer una doctrina se necesitan tres versículos ya se lo di vamos al siguiente punto nuestro descuido quita el respaldo de Dios y el espíritu santo se aleja de nosotros el profeta llevaba autoridad y respaldo de Dios para hacer lo que hizo pero desobedeció nuestra desobediencia hará que el espíritu santo se aleje por eso es que hay muchos predicadores que necesitan estar copiando a otros porque el espíritu santo se apartó y ahora lo que hacen le llaman al pastor tres días antes de la campaña pastor y como está la iglesia y la hermana tal como anda y el hermano cuénteme que está pasando usted se gozó con lo que hizo Cristo anoche yo no me ando confabulando con nadie yo no me vendo yo no soy tomate yo no me ando vendiendo pero sabe que es lo que pasa que cuando usted habla de parte de Dios las palabras son colocadas en el corazón y el terreno se convierte en un terreno fértil y las almas se salvaron para honra y gloria de Dios se sentía fuerte la palabra hasta yo la sentía fuerte pero al final del sermón Dios hizo la obra que tenía que hacer y le dimos con todo anoche pues no es que con esa palabra que ustedes predican tan dura tan legalista tan leñatero tan garrotero tan machetero nadie se salva levante la mano hermano Germán usted es fruto de esa palabra alabado la fe viene por el oír y no chiste no a a sonrisita a cocolito a la chimoltrufia a chespirito la fe no viene por oír esa tontera palabra no es mi palabra como un martillo que levanta la piedra y hay corazones que son de piedra que necesitan decirle la verdad hay muchos de ustedes que no necesitan pañales sino ponerlos a caminar porque ya son viejos en el evangelio como le voy a enseñar los primeros rudimentos si perdió los dientes en el evangelio y no ha cambiado y llego para Seattle Washington enanos espirituales aquí lo quería predicar pero me dijo el señor no es para allá gracias señor usted no necesita andar siguiendo a predicadores del internet aquí hay buenos predicadores hermano usted lo puede escuchar pero no diga que no hay palabra en esta iglesia el día que usted hable de esta iglesia mejor lárguese aquí hay palabra aquí hay hombres de Dios y no soy yo somos todos los de YouTube son los favoritos y el hermanito humilde que no se puede ni embarrar la corbata igual que el hermano René no le gusta siento que está cayendo en esta hora y hay hermanos aquí ayunando en los trabajos señor úsame señor úsame y uno allá dando las doce doblando los zapatos ya no aguanta ya pero para que el señor lo use uno se sacrifica pero como tenemos un pueblo cibernético estamos en ayuno y no me dijeron el hermanito como es humilde y no tiene cartón de teología ah como usted no es carotero verdad no tiene miles seguidores en YouTube no 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 amados hermanos Dios va a humillar al que tenga que humillar y va a levantar al que tenga que levantar aquí hay hombres de Dios yo le doy gracias a Dios por eso yo no me preocupo por predicadores solo le voy enseñando el camino aquí hay hombres de Dios que hablan la palabra como Dios manda si a ti no te gusta porque es humilde y tú lo conoces arrepiéntete aquí hay palabra hermano porque está usted aquí hermano Germán hay palabra o no hay palabra hay espíritu de Dios o no hay espíritu de Dios porque muchos de ustedes están aquí porque aquí hay palabra aquí hay espíritu santo esta iglesia se llama Pentecostés de Dios es el poder de Dios es el poder una vez habló Dios dos veces he escuchado esto que de Dios es el poder aquí hay buenos predicadores pero cuidadito predicadores cuidadito con sentirse del arca del pacto que usted no llega pero ni aguacate cuidadito cuando digas que si yo no llego al culto no se pone bueno cuidado hermano Sorto guardamos el piano tenemos que servir al Señor con temor y temblor tenemos que hacer lo que hagamos para honra y gloria de Dios los que desarrollan privilegios tienen que cuidarse tienen que guardarse tenemos que guardarnos para Dios hay un pueblo que alimentar hay ovejas que están pidiendo pasto están cansadas hay iglesias que no se habla de esta palabra porque se le van los hermanos mire quien lo trajo usted hermano Carlos de esta iglesia los voy a traer a New York quien lo trajo a usted yo no me lo puedo echar a la bolsa usted Dios lo trajo aquí hombre porque aquí hay palabra aquí hay Espíritu Santo pero el día que dejemos de buscar a Dios y de vivir la santidad ese día va a ser la caída de esta iglesia ese día el Espíritu Santo se va a alejar por eso yo no me ando asociando con mucha gente y yo lo escudriño le veo el perfil dos que tres cosas chuecas pero yo digo cuando Dios me diga le meto el hacha y si le gustó bueno si no le gustó también hay pastores que yo le he dicho la verdad vía teléfono como yo no soy vieja chifletera mi hermano mercado le conté una vez mi hermano así pues mi hermano y usted es enojado no yo soy serio en las cosas de Dios yo no vine a jugar al evangelio a andarle consintiendo el pecado a nadie yo vine a predicar la palabra de Dios enderezar lo torcido hermano como está varón tal y tal cosa está fuera de orden pastor hermano René lleva tres meses pero es que aquí no importan los años aquí no importan los años por eso que el pueblo de Israel caía siempre en la idolatría porque se anexaba hacía alianza con pueblos paganos y mundanos y que hizo el profeta joven se unió al profeta viejo punto número dos nuestro descuido quita el respaldo de Dios y el Espíritu Santo se aleja de nosotros Apocalipsis capítulo 5 versículo capítulo 2 versículo 5 me ama con esta palabra me va a amar más 2 25 2 perdón 2 5 que dice recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y a las primeras sobras pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido y el candelero es la presencia de Dios el logo que usted ve ahí que no se llama idolatría para algunos ignorantes neófitos redondos Dios me lo regaló en una visión en la madrugada cuando yo le decía no quiero pastorear a nantes voy a predicar y a veces ni quiero ir a predicar pero si tú me enseñas lo que tengo que hacer yo voy a hacerlo y esa mañana y yo tengo amados hermanos el machote de ese logo como Dios me lo mostró lo dibujé y al diseñador yo se lo di pero el Señor me dio indicaciones el día que te perviertas el Espíritu Santo se va de la iglesia por eso es que el candelero está ahí dándole fuerza a la palabra y el que sale de en medio se le honda la tribu de Judá por eso es que el candelero representa la gloria el poder de Dios aquí se siente el poder de Dios pero el día que hagamos alianza con la iglesia mundana hasta ahí llegó el power de Dios por eso cuando nos invitan los mundanos podemos ir pero no llevamos prosperidad palabras proféticas no llevamos la palabra más certera somos una iglesia pequeña pero ustedes son luchadores y yo me siento indigno de pastorearlo a usted Dios me ha bendecido con todos ustedes son gente que luchan que se esfuerzan usted piensa que yo no veo el esfuerzo suyo yo lo veo amados hermanos pero no porque vea su esfuerzo le voy a dejar pasar su niñería no porque vea su esfuerzo me voy a tapar el ojo y me voy a hacer el ciego no pero yo veo como ustedes se esfuerzan yo veo como amados hermanos gente cansada la vez que venimos delirio de los valles y pasamos trayendo a la hermana consuelo y con el permiso de ella le voy a decir yo creo que más tardó en llegar a la casa cuando yo la fui a traer y ella estaba con el niño y ahí veníamos con la tacita de café compartiendo no le había quedado tiempo de descansar usted piensa que yo no veo el esfuerzo que usted hace yo lo veo amados hermanos por eso es que esta iglesia no lleva años y ha avanzado porque todos metemos en lomos para empujar esta carreta porque todos sufrimos y oramos en esta obra porque la obra que Dios levantó es de Dios y no mía pero el día que le demos la espalda a Dios será la caída de este ministerio sabe cuánto me preocupo cuando vengo cansadísimo del trabajo y yo digo señor hay tantas cosas que hacer y sabe cuál es mi petición que Dios me llame a tiempo completo para no traer la camisa sudada y cansada al trabajo de la del trabajo a la iglesia sino tener maná fresco palabra fresca para usted eso es lo que yo le pido a Dios señor llámame a tiempo completo porque ustedes tienen hambre de palabra el cansancio mío a ustedes no le beneficia usted necesita palabra fresca pero el día que nos asociamos con los mundanos con los sinvergüenzas el señor va a quitar el candelero y la presencia de Dios y por más que el hermano sorto hable lengua y quiera forzar al piano si el espíritu santo no está aquí solo es historia que un día la iglesia pentecostés brillaba con el brillo y la gloria de Dios las iglesias mundanas y paganas que están esperando la caída de este ministerio van a celebrar pero que Dios reprenda al diablo yo no hago alianza esta iglesia no hace alianza con el pueblo mundano aquí no hay profeta viejo que venga a darnos terapia y psicología aquí hay hombres y mujeres de Dios y tamándole mansoquita loja tú me dijiste que a mí ni yo camino maestro a Maya Lisa pero cuidado con dañarte cuidado con dañarte cuidado con dañar tu corazón cuidado con escuchar las cosas que te están dañando cuando tientas rencor en tu corazón vea el secreto de Dios porque la intimidad con Dios resuelve los problemas alabado sea el nombre de Dios esto es con el Espíritu Santo cuesta que usted diga gloria a Dios y así en el Espíritu Santo hermano como el hijo va a caer y se va a reventar la frecuencia adelante y así en el Espíritu Santo hermano venimos a Nantillo y ahí en el Espíritu Santo que nos ayuda y nos levanta las manos como sería un culto de esta iglesia daría pena daría lástima ese día yo agarro yo agarro mi Biblia y mi cumbito y me voy y quien tuvo culpa Dios o el hermano René el hermano René por cabezón por hacer alianza con pueblos mundanos y paganos yo no sé quien me mandó una carta ahí me mandaron una carta y un disco profético alabado sea el nombre de Dios oígame si usted no es sana doctrina yo no estoy invitado a ese lugar ni a esta iglesia yo no sé quien me mandó un disco ahí que ni tengo donde verlo se le olvidó a ella de que ya no existen a ver y quiere que la actividad uno pueda ir no amados hermanos aquí hay que saber a donde vamos a poner un pie aquí hay que saber a donde vamos a ir a comer una iglesia mundana nos invita vamos a ir pero le vamos a predicar la verdad yo he visto predicadores de sana doctrina que cuando van a las iglesias mundanas cambian el mensaje esto es fuerte pero esto es palabrita de Dios yo he visto predicadores y yo digo ay pajarito hoy va a estar bueno esta malanga y cambia el camaleón en el altar porque como los diezmos y las ofrendas se le van a ir y la invitation y en vez de enderezar a tanta vieja mundana y tanto sinvergüenza comienza a decir yo veo que te sale en la muela que andas picada y se convierte en oro yo veo que al hermano Ignacio Dios le regala una troca que más quiere también una casa dice el hermano Ignacio y allá está el predicador enviando basura desde el altar y yo digo hey esa era sana doctrina y ahora no es ah lo que pasa es que se dejó vender como tomates de a cinco por el dólar me los echo a la bolsa y todavía me sobran alabado sea el nombre de Dios no cambies el mensaje cuando te inviten a predicar lo que es mundano es mundano lo que es de Dios es de Dios alabado sea Dios y sabe cuánto predicador me envía mensaje porque me están viendo arrepiéntase wow hermano René ya no es evangelista ahora es pastor y evangelista wow ministro y yo digo ay este piensa que hoy bajado con vara que bonita tiene la iglesia y esas hermanas como adoran wow esos hermanos son puro fuego y yo amén 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 yo dejando que suelte todo el veneno y ya de último me dice cualquier cosa cualquier actividad tengo abierta la agenda me dice hay espacio todavía en la agenda para si usted quiere invitarme a una actividad ay dije yo mira se anda ofreciendo como la Avon como Herbalife se anda ofreciendo el pájaro porque nadie lo invita a predicar aquí no voy a traer gente que se me ande ofreciendo vaya a ofrecerse a la esquina esto no esto es casa de Dios y puerta del cielo a mi no se me ande ofreciendo deje que Dios le hable a la puerta y que pueda llegar y predicar la palabra de Dios ando palabra fresca hermano no a ver si ustedes también andan palabra fresca pues aquí nos carecemos de predicadores y me lo dijo ese hermano mire ahora es hermano él me lo dijo siendo amigo él me lo dijo ustedes no necesitan traer predicadores en su iglesia me dijo que no es mí es de Dios hay predicadores buenos él lo dijo mire si a usted no le gusta esta casa y los predicadores hay gente de afuera que lo va a ver hay gente que lo ve en el youtube que dice como lo usa Dios pero lo mismo de la casa no le gusta la palabra arrepiéntase eso hermano gócese cuando predique o considera usted que necesitamos atraer a Cassie Lunes a Guillermo Maldonado y a Carlos Harrigan a Benny Hinn y a todos sus hijos del diablo es que hay palabra de Dios nada más hay que buscar el rostro de Dios menos tv menos whatsapp menos facebook y más intimidad y vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer con tu vida vas a ver lo que Dios va a comenzar a ver oiga lo que Dios va a comenzar a ver en tu vida el profeta como cometió un grave oiga un grave error se anexó hizo alianza con este profético del diablo no amados hermanos aquí no se va a traer la gente que se me anda ofreciendo sabe cuánta gente amados hermanos me invita a actividad y lo digo para la gloria de Dios y aquí tengo este teléfono si usted lo quiere revisar sabe cuánta gente me invita a actividad y sabe que le digo yo le voy a pedir dirección a Dios el pastor Juan Cruz tiene cuatro días de actividad y me ha insistido para que esté con él en diciembre y le digo solo tengo una actividad una vigilia hay un pastor que ya lo chequeé ya le vi los cultos son iglesias y le dije voy a orar le dije al pastor sacatales por si me está viendo le voy a pedir dirección a Dios y le voy a pedir el mensaje aún el mensaje no me lo ha dado pero Dios puso en mi corazón ir el hermano Juan Cruz me está invitando a cuatro días de campaña quería que sacara a los cuatro días y yo le dije solamente uno hermano está bien con uno tuvo una campaña que hace poco pasó estuvo el pastor salgado quería que yo fuera esa actividad y yo le dije no hermano no puedo ir porque no me han dado salida eso es moverse de parte de Dios si yo comienzo a ir a todos los lugares yo no voy a pasar en la iglesia aquí hay un pueblo que pastorear aquí hay ovejas que cuidar y Dios me puso como pastor de esta iglesia yo no soy sanámbulo afuera yo no soy candil de la calle y oscuridad de la casa yo soy pastor de esta iglesia le guste o no le guste vamos a ir donde tengamos que ir y a donde no diga Dios no voy a ir ese fue el problema del profeta joven se le olvidó que Dios le había dicho no comas con él pero como mire no bebas con ellos pero como mire le gusta y más de en medio bolo y se lo echó a la bolsa hay pastores que tienen una labia terrible wow como le veo que le brilla la cabeza y como le brilla la frente de pedernal como que fuera Moisés bajando del monte y uno dice ay hombre si ni con la crema me salen estas manchas dice usted este es mentiroso alabado sea Dios te quieren dar garabato te quieren echar a la bolsa quieres que te sientas muy espiritual cuando tú sabes lo que eres no necesitas que nadie te ande diciendo que usted es un siervo de Dios o tiene la moral muy baja hermano no amados hermanos nosotros sabemos que somos pueblo escogido de Dios por eso es que aquella divina amados hermanos se quedó oiga se quedó boque abierta y dijo hey le estoy diciendo buenas palabras pero al parecer como que no le gustó hay gente que yo le he dicho por favor ya no me siga diciendo eso usted mucho me adula mucho me enamora mucho me lisonquea porque hay gente que uno no puede percibir la hipocresía de como le dice las cosas a uno hay gente que uno puede percibir la hipocresía la labia la mentira alabado sea el nombre de Dios tengo un oído espiritual también tengo una vista espiritual y tengo una boca que habla de parte de Dios y tengo uno alabado sea el nombre de Cristo tengo un oído que está arriba en el cielo escuchando palabra de Dios se lo echó a la bolsa al profeta y el león con el león de la tribu de Judá nadie juega en el momento que yo le diga venga vestido de pingüino el día de Halloween ahí se cayó la iglesia en el momento que usted yo le diga venga venga de quinceañera ahí se arruinó la iglesia no es que como es la hermana del diacono y ahí viene la princesa y el vals y todo el pueblo ay que linda la niña más corrida que la dos setenta pero es una niña para ellos que silencio ahí se cayó la iglesia el día que yo le diga ay papito le vamos a celebrar el día del padre al hermano hermana rosa por favor me trae un regalo para el hermano Ignacio el día del papa y se cazorleían ahí en la casa los dos traigamos regalos para la mami y allá estamos y no le mandamos ni un texto solo lo acordamos el 10 de mayo hipócrita alabado sea el nombre de Dios se cayó la casa se cayó la iglesia y se convirtió en cueva alabado sea el nombre de Dios se convirtió en cueva de ladrones esas son las alianzas que a Dios no le gusta esas son las las fiestas mundanas y paganas que a Dios no le gusta y para el día del amor pastor que tenemos hay uno para que se enderezca alabado sea el nombre de Dios y para el día de cupido pastor vamos a estar regalando corazones no pícaro caliente no hay palabra de Dios aquí no es un shopping aquí no es alabado sea el nombre de Dios aquí no es un chiquero aquí es iglesia de Dios y puerta del cielo por eso usted que me está viendo y usted que está aquí piénsele dos tres y cuatro y cinco todas las veces que quiera de pertenecer a esta obra me gusta que la iglesia se llene pero me comprometo más con Dios y le pregunto o sea que por cada cabeza hay que estar viendo señor tantas cabezas señor no es que yo por lástima estoy ahí en el ministerio usted sabe una iglesia que va comenzando yo lo dije esto desde que iniciamos y los hermanos se van a acordar de lo que les voy a decir el ministerio de Dios es el poder no es huérfano el ministerio de Dios es el poder no es inválido el ministerio es poder usted no le ande oiga el ministerio de Dios es el poder usted no le ande teniendo lástima alabado sea el nombre de Dios es Dios el que lleva capitoneando esta nave a mandolita loca Dios va a traer lo que tenga que traer y Dios va a sacar lo que tenga que sacar no le ande teniendo lástima esta iglesia esta iglesia es de Dios hermano mercado es que apliquemos una estrategia para que el crecimiento de la iglesia pueda seguir en avance viento en popa amén pastor amén que vamos a hacer que le parece si hacemos los dos equipos de la tribu de judá y la tribu de leví ya tenemos aquel viejito con aquel montón de venen chorado sinvergüenza con patas con patillas así como de garza pero ahí anda jugando pelota que anda los hipotillos jugando pelota enséñale a sus hijos a ayunar tráiganlos al ayuno los dos equipos allá de los dos mundanos satisfaciendo las carnes ah no pues usted sabe el crecimiento que tal si traemos a Fonky a Manny Monte que tal si traemos a redimido pastor usted sabe hay que darle una nueva cara o rostro a la iglesia usted sabe la generación va avanzando y la generación lo que pide es algo actualizado recuerde que la biblia se escribió en el tiempo pasado presente y futuro pero Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo yo no puedo cambiar lo que está establecido en la palabra te guste o no te guste es que hay palabra de Dios y puerta del cielo esta es la iglesia pentecostés de Dios es el poder por eso es que muchos pastores están con diarrea les está doliendo que esta iglesia se esté levantando no tengo lucha contra nadie de ellos pero hay un espíritu que los atormenta y los amonesta el día que hagamos alianza se fue el espíritu de Dios el día amados hermanos que nos hagamos del ojo pacho al pecado y tengamos al adúltero arriba del altar ese día se arruinó la iglesia ese día que le compren un ataúd ese día que agarren las maletas y vayanse y busquen otra iglesia el día que se ponga chueco el pastor ese día se cayó la obra hermanito pero mientras nos guardemos como le dijo al profeta joven no comas no bebas a donde Dios diga que no vayamos no vamos a ir aunque seamos unos tres cuatro pelones aquí vamos a estar hay una promesa delante de Dios a Dios no le impresionan los números Dios dice donde dos o tres que están reunidos en mi nombre yo me voy a glorificar aquí hay más de dos y aquí se siente el poder de Dios aquí no necesitamos teatro show humo luces aquí lo que necesitamos que la palabra se predique cuidado con dañarnos con lo que escuchamos porque tu oído prueba las palabras y hay personas que tienen red delante de tus pasos para verte caído destruido y festejar cuidado con nuestro descuido es que no me di cuenta que fíjese que el pastor es mundano no se dio cuenta hermano que no vio que los que estaban ministrando arriba en el altar parecían homosexuales y la hermana parecía a Jezabel y no se dio cuenta pastor no no me di cuenta no se dio cuenta que el pastor era mano caída no no me di cuenta metí las cuatro metió las cuatro las cinco y las seis usted sabe que es que nos vamos a unir por eso que el G12 vino a destruir muchas iglesias porque hay pastores como que le diera diarrea que la iglesia no crezca hay pastores como que se ponen yo no veo el crecimiento el iglesia y la obra lleva cinco años el iglesia no ha bajado y yo le dije señor usted me está invitando usted paga y usted trae usted saca y usted lleva verdad pero hay pastores que están ahí yo llevo 95 años y la obra no ha crecido el mismo pelón la misma rebelde tengo en la iglesia una lloradera que les agarra entonces no te llamó Dios cabezón alabado sea Dios si Dios te llamó si Dios te llamó él te respalda pero no no nos vamos a dañar hay una obra que cuidar hay un remanente que pastorear hay un esfuerzo laboral y ministerial que hay que hacer después de lo que Dios ha hecho y que nos vengamos a regalar hermanos por eso yo a los pastores que me invitan le digo chequeen los mensajes hermanos no si ya los vimos vuélvalos a chequear a la hermana Isolina le mandé como cuántos 95 videos cuántos le mandé varón como a las 4 de la mañana me mandaban mensajes varón estoy viendo tal mensaje tal video y yo dormí y yo decía este varón está directo 24 7 que bueno que no está viendo la doctora Polo ya vimos que el hermano René está hasta mudo si así soy hermano esto es lo que tienen como pastor ya vimos que el hermano de René es chiquitillo si esto es lo que ustedes tienen como pastor ya vimos que es panoncito esto es lo que ustedes tienen como pastor ya vimos que es pobre que no tiene papeles no puede pedir una my chicken no puede pedir un spray por pedir una papita pide una fry alabados y al nombre de Dios esto es lo que ustedes tienen alabados y al nombre de Dios el profeta joven tenía que conformarse con lo que Dios había hecho yo estoy conforme con lo que Dios ha hecho y mientras vivamos en santidad en paz buscando la gloria y el rostro de Dios esta iglesia va para adelante no la detiene ni el diablo a Pedro se le dijo ni las puertas del Hade prosperarán contra el pueblo pero de Dios cuidado con dañarnos póngase de pie dele gracias a Dios porque me fortaleció gracias a Dios mío porque señor sin mi fuerza yo no pudiera estar de pie señor señor gracias señor cuídanos de dañarnos señor dame fuerzas cada día para llevar palabra a tu iglesia señor bendito padre esta es la gloria tuya sobre tu pueblo pero tú le dijiste al pueblo que el candelnero se iba a quitar de en medio el Espíritu Santo yo quiero que siempre se manifieste que siempre haya quebrantamiento y humillación delante de la gente Dios de la gloria podamos ser una iglesia envidiable hable con Dios en esta hora hable con Dios que Dios quebrante los yugos que los amigos que vienen no puedan irse como amigos sino como cristianos que cada día esta iglesia se enchante que cada día esta iglesia ensanche su territorio pero como dijo cabe que no me dañe que no me dañe que no me dañe que no me dañe que no se dañe esta iglesia padre tuya es la gloria maestro divino tu es el poder la iglesia orando ahí amigo orlando está todo bien con Dios está todo bien con Dios amigo orlando orlando no quisiera en esta hora pedirle perdón a Dios quizás se dañó en otra vez la iglesia orando no de mi Dios le está llamando en esta hora quizás nos dañamos en algunas áreas y nos descuidamos no quisiera pedirle perdón en esta hora al Señor se va a ir como vino el profeta joven fracasó a veces fracasamos por anexarnos por hacer lo contrario a lo que Dios manda pero a veces tenemos que escuchar la voz de Dios primero para accionar y proseguir no le gustaría en esta hora pedirle perdón a Dios este altar está abierto para usted pase al altar me gustaría orar por su reconcilio no le gustaría reconocer a Dios como su único y suficiente salvador de su vida hoy es el día usted vino por una palabra y Dios le habló Dios está llamando al hombre al arrepentimiento no le gustaría en esta hora pedirle perdón al Señor va a seguir viniendo Amela yala Dios le está llamando en esta hora no le quisiera pedir perdón a Dios en esta mañana será que se dañó y se alejó del Señor o nunca se ha acercado a Dios el profeta se alejó y descuidó lo que Dios le había mandado como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores antes de que el joven rico del joven profeta se cayese Dios le había hablado antes de que el león se lo devorara ya Dios le había hablado Dios le habló en esta mañana a usted a ella y a él no quisiera pedirle perdón en esta hora y reconciliarse con Dios no le gustaría pasar al altar y pedirle perdón a Dios que dice usted puede renunciar al pecado y entregarse a Cristo no le gustaría en esta hora pedirle perdón al Señor hay necesidad en su vida que solo Dios puede saciar Dios sigue teniendo misericordia para con el hombre no quisiera pedirle perdón pase adelante al altar me gustaría orar por usted pase adelante la iglesia orando la gloria sea de Dios levante su mano derecha en esta hora Señor Jesús te pido perdón por mis pecados acepto que me he alejado de ti restáurame escribe mi nombre en el libro de la vida Amén Señor en esta hora la iglesia orando para que Dios quebrante todo yo Señor en esta hora Padre mío de la gloria gloríficate en la vida de mi hermana Señor oh bendito Dios Padre mío Dios de la gloria ayúdala restáurala Dios mío para que cada día ella pueda vivir cerca de ti y te reconozca en todos sus caminos Señor guárdala sus pensamientos Señor sus debilidades sus temores sus aflicciones sus quebrantos sus necesidades súpleles Padre gloríficate en la vida de ella Padre mío de la gloria la iglesia orando para que Dios obre en la vida de mi hermana gracias Señor porque tú eres bueno Padre gracias libertad para tu alma en esta hora libertad para tu vida hasta hoy Satanás te tenía atada pero ahora eres libre libre por la sangre de Cristo Satanás no tiene arte ni parte con tu vida tu alma le pertenece a Cristo de ahora en adelante gracias Señor Jesús amén Dios y amén que Dios me le bendiga tome su asiento gracias Jesús así amados hermanos damos gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados a través de las diferentes plataformas digitales canal de Dios es el poder la generación del rap todo radio evangélica renacer la 90.5 FM a nivel mundial damos la gloria y la honra a Dios la iglesia Pentecostés ha transmitido este culto para la honra y glorificación del único Dios amén así cerramos transmisión amados hermanos a nivel mundial